No puede faltar en realidades, en momentos como el que estamos viendo, de mucho golpeteo, es Epigmenio Ibarra, a quien le agradezco mucho que nos acompañe para hablar sin censura. Querido Epigmenio, buenos días. Buenos días, mi querido Vicente, ¿cómo estás? Pues al pendiente de tus columnas, de tus videocolumnas y al pendiente de lo que escribes en Twitter y sé que hay mucho que decir ante esta andanada, ante estas nuevas campañas de golpeteo, cada vez más intensas contra el presidente Andrés Manuel López Obrador. Muchos vemos con preocupación que elevan el tono, elevan los decibeles y no quisiéramos pensar que pudieran pensar en otras cosas, idearse otras cosas, sobre todo luego de las exhibidas que les pone en la mañanera el presidente Andrés Manuel López Obrador. Hablo del caso de Loret de Mola, solo por mencionar uno, Epigmenio. Mira, lo que vimos ayer e incluso hoy, de despliegue de recursos en redes sociales, es impresionante, es impresionante. Nunca alguien fue exhibido en todos, en toda su miseria y defendido con tanta miseria como Loret. Miseria argumental, porque se gastaron un dineral en Boots, un dineral. Y con sus mensajes estos patéticos multiplicados por los Boots, lo único que queda claro es que no tienen vergüenza, y que la decisión de encrespar al país y de polarizarlo y de conducir el proceso electoral en un clima de la más sucia de las guerras es una decisión estratégica. No tienen más que apostar a eso. En eso están comprometidos, a eso están dedicados, tienen mucha plata, tienen mucha rabia, y son un puñado, pero muy estribidente. Epigmenio, ¿Pigmenio,